A través de nuestros sólidos proyectos le damos la oportunidad de impresionar de los inversionistas como tú de ser socios de prestigiosas marcas hoteleras y de obtener atractivos rendimientos de capital en inversiones tangibles que se vuelven realidad ante tus ojos. Nuestras alianzas con grandes corporaciones como Radisson, Wynnham, La Quinta, entre otras, te dan la seguridad y rentabilidad que estás buscando para tu capital. Únete a Riviera Point y forma parte del grupo de inversionistas que han multiplicado su patrimonio con el resultado de nuestros proyectos. Regresamos con Agárrate. Bueno, para esas cosas que tanto necesitan nuestra familia y nuestros amigos cada día más, nuestros amigos y nuestra familia, tanto en Venezuela como en Panamá, aquí tenemos al gran aliado, se trata de K-Export que además está de aniversario. K-Export va a llevar esas cosas, esa mercancía en perfecto estado tanto a Venezuela como a Panamá por vía aérea o marítima. No necesitas vivir aquí en Miami para utilizar los servicios de K-Export. Abre la página web, visítela que es www.kaexport.net, ahí abres un casillero virtual, compras tus cositas online, aquí todo se compra online, se compran las medicinas online, se compra la ropa online, se compra la comida online, la envías a K-Export, ellos van a empacar y van a llevar tanto a Venezuela como a Panamá de forma aérea o marítima según tú lo convenga con ellos. Así que visita su página web y manda esas cosas que tanto necesita nuestra familia, nuestros amigos, tanto en Venezuela como en Panamá. Bueno, yo sigo conversando con Rafael Nieves Leáñez, experto en liderazgo. Hay un tema que a mí me llama la atención porque, por supuesto, como periodista y analista que soy desde el primer día que apareció en la palestra pública Juan Guaidó, yo siempre he comentado, hagan la tarea y busquen esos programas de la juramentación, el primer programa que hicimos aquí en Agárrate en el año que fue en enero, creo que fue el 10 de enero, donde hablamos de la figura de Juan Guaidó. Yo siempre resalté de Juan Guaidó, Rafael, que era el hombre perfecto para una transición porque era un hombre de aparato partidista que no era, ¿sabes?, o sea, no era protagónico y esa es una figura perfecta para la transición. Así fue, por ejemplo, en Perú, después de Fujimori, miro un señor muy mayor, que es de apellido Paniagua, que lo hizo, bueno, terminó siendo un gran líder por cómo condujo el país hacia la democracia. Lo mismo pasó en Venezuela, muchos no se recordarán, sobre todo las nuevas generaciones, con Ramón J. Velázquez después de la salida de Carlos Andrés Pérez. En este caso, Guaidó se perfilaba como eso, como un líder de transición, que es el líder que sabe que su tiempo es corto, pero que va a ser fundamental para la historia, que va a aparecer en los libros de historia como el hombre que llevó al país después de 20 años de oprobio a una democracia, pero que sabía que no se iba a quedar ahí. Pero la cosa se transformó, y yo creo que eso tiene que ver también con el pueblo de Venezuela y cómo fueron las cosas desarrollándose, que se convirtió en un líder, en un candidato, por decirlo también, es otro tipo de liderazgo. Ahora es el hombre de la transición, pero a la vez es candidato. ¿No se puede, ambos tipos de liderazgo pueden ir juntos? Yo pienso que de acuerdo a la experiencia histórica, es decir, las personas que les toca administrar una transición generalmente son gerentes, que es diferente a un líder. Es decir, un gerente es alguien que administra una situación. Es decir, colocar orden, restablecer reglas de juego, reencauzar las cosas que estaban dispersas para llevarnos, claro, con una credibilidad como gerente, como administrador, para llegar a la meta, que es una meta a corto plazo, como tú estás mencionando, que es llevarte hasta unas elecciones. Es decir, luego del cese de la usurpación. Gobierno de transición. Bueno, comienza ese gobierno de transición de una manera ordenada, administrada, gerenciada, hasta alcanzar unas elecciones. Es decir, reorganizarlas. Unas elecciones libres en las que, obviamente, el que dirige la transición no puede participar en esas elecciones. Correrán los candidatos que tengan que correr, porque todos tienen derecho, de acuerdo a la Constitución, todos tienen derecho a correr. Pero generalmente el que está en la transición no tiene, o sea, se supone que no debe ser. Generalmente es así, pero puede ser sorpresa. O sea, no puedes estar ocupándote del Estado, de administrar el Estado, y también ocuparte de ser un candidato. Pero cuando hablamos de elecciones, coloquémonos en ese escenario. Vamos a suponer que, efectivamente, se soló la usurpación, se realizó el proceso de transición y vamos a las elecciones. Bueno, en política hay que ser pragmáticos. Si el candidato más salidor en esa situación es Guaidó, pues tiene que correr esas elecciones. Pero hoy todos van a competir. Entonces, bueno, ¿cuál será el candidato más salidor de ese sector, o de ese partido de voluntad popular? Ah, bueno, es el señor Guaidó, o es el señor Leopoldo López. No sabemos todavía, porque eso es el futuro. Sí, podemos anticiparnos. Bueno, eso podría ocurrir, los escenarios podrían ser estos o aquellos. Pero, si hablamos de transición, como tú dices, está muy bien. Es decir, bueno, necesitamos una persona, además, donde, como decíamos en el programa anterior, todos ponen, todos tienen que ayudar a ese gobierno de transición, porque estaríamos en el momento todavía débil y cuidándonos de un posible rebote. Porque, cuidado, o sea, hay que cuidar ese proceso muy bien. Claro. Evitando cualquier rebote y dándole todas las garantías a ese gobierno de transición de que, durante ese periodo, ¿verdad?, todos los liderazgos van a estar abstenidos. Es decir, van a ayudar a ese gobierno... Al éxito de la transición. Al éxito de la transición. Entonces, todos tenemos que apoyarlo, en este caso el señor Guaidó, a que cumpla su transición. Eso debería ser el ideal. Ahora, si él muestra más o menos signos de un liderazgo más visible, etc., siempre y cuando cumpla con la misión, el cometido del gobierno de transición. Porque si es más excéntrico, vamos a decirlo así, puede correr riesgo ese periodo de transición. Debería ser más concéntrico. Es decir, concentrar la ayuda. Sumar todas las ayudas en ese proceso de transición. ¿Verdad? Para darle garantías también a los otros. Porque si hablamos de democracia, todas las personas que tengan aspiraciones presidenciales tendrán el derecho de participar. Claro. Los democráticos. Ojo, cuidado. No como algunos por ahí dicen, no sé si eso es verdad. Claro que dicen, que hay algunos que están diciendo que Mariano también puede participar. Ojo, 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 o que pueda existir otro producto, de esto que hablábamos en el segmento anterior, de otros productos o subproductos del chavismo. Sí. Entonces, bueno, también el electorado, esos productos o subproductos tendrán que estar muy identificados. Y como dicen a veces los productos, ciertas condiciones aplican. Sí. Bueno, ciertas condiciones aplican. Habrá personas que tendrán que, de alguna manera, no sé, habrá primarias, habrá procesos de selección donde se certificarán aquellas personas que efectivamente pueden aspirar a la presidencia de la república luego de cumplir los pasos adecuados. Y siempre quiero decir eso porque quiero dejar constancia de que esos pasos deben cumplirse y que no debe haber alteración alguna de eso. Eso lo digo como ciudadano venezolano. Así es. Como ciudadano venezolano tengo esa aspiración. Sí. Vamos a hablar un poquito, Rafael, del tema de Sudán, que ayer también lo tratamos con Daniel Lara Faría. Ahí en Sudán, ¿dónde estuvo el liderazgo? La gente, el ciudadano puede ser líder también porque resulta que fueron los ciudadanos los que tomaron la decisión de plantarse frente al palacio de gobierno y no moverse ahí hasta que ese hombre se fuera. Y pues ahí, después de tres días, los militares deciden apoyar a la gente. Bueno, y terminó eso en un gobierno de transición militar que, por cierto, son militares del mismo, que vienen de la misma rama del dictador de Basel Al-Azhar, que es el que está saliendo, ¿no? ¿Qué pasa con el liderazgo civil en todo esto? Bueno, en un país como ese, donde durante 30 años Al-Bashir estuvo, bueno, manejando el país, y por razones hasta históricas, porque recordemos que esa fue una posesión británica, digamos hay un, algún carácter aprendido en la gente en cuanto a sistemas opresivos, vamos a decir, o como conductas aprendidas en cuanto a eso. Cuando surge algo así como esto, que una explosión popular, etc., bueno, habría que ver, ver qué ocurre en los próximos días y en los próximos meses en cuanto a eso, porque podría ser simplemente una sustitución de un régimen por otro, y sería una cuestión de repente de contiendas o diferencias personales entre la misma secta militar, entonces realmente al final el resultado quizás sería lo mismo. Es como lo decía ayer Daniela La Faria, que puede ser que Padrino López sea entonces el jefe de la transición, que haríamos en lo mismo o peor. Claro, sin embargo, cuando ocurren esas sustituciones, porque hablamos de una sustitución, bueno, puede ser que el nuevo gobernante, quizás, no lo sabemos todavía, llegue con nuevas ideas. En el caso de la historia mundial hemos visto eso muchísimo y hay países que han cambiado radicalmente, como el caso de Irán cuando fue derrocado el Chad de Irán. Bueno, mucha gente tenía muchas expectativas positivas y resulta que fue contraproducente. Entonces, ese tipo de reacción muchas veces también es aprovechada por los ambiciosos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y como aprendizaje para el caso venezolano, es muy importante que los líderes que en este momento encabezan este proceso sean vigilantes de eso. Sean vigilantes de eso porque a veces hay sorpresas. Entonces, tú mencionabas ahorita, quizás un poco en humor, el hecho de que, bueno, Padrino López, bueno, cuidado. Cuidado, no terminamos. ¿Por qué ha ocurrido? Entonces, quizás este caso de Sudán no tiene, yo veo pocos paralelismos con Venezuela y si tuviéramos algunas personas que comparan, bueno, mira, ya pasó esto, hubo una manifestación y ocurrió esto. No necesariamente es el caso venezolano y además estamos hablando en el caso de Sudán, lo que yo veo así de prima facie, como dicen los abogados, es una sustitución. Más lo mismo. Pero el régimen pareciera que va a seguir continuando, va a seguir con esa continuidad de estilo de gobierno. Gracias. Gracias, Rafael. Muy amable. Muchas gracias por estos dos segmentos. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Pero primero, te quiero recordar al gran aliado que tenemos aquí en el sur de la Florida para enfrentar la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de PharmAid Pharmacy. Visita su página web que es www.pharm-aiderx.com Ahí vas a poder leer todas las condiciones de ellos para venderte las medicinas y enviártelas a Venezuela. Recuerda que si consigues un medicamento más económico en otra farmacia que no sea PharmAid, ellos te van a igualar el precio. Así que no hay excusa porque no vas a conseguir ningún remedio, ninguna medicina más económica en otra farmacia que no sea PharmAid Pharmacy. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, PharmAid Pharmacy está afiliada a todas las empresas de seguro, así que con tu tarjeta de seguro todo te va a salir más económico. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.